El asesinato de John Nieve fue el clímax de la temporada 5 y esta la queríamos empezar exactamente donde lo dejamos con su cuerpo inerte tendido en la nieve en Castillo Negro Creo que no hay muchas dudas sobre quién hizo eso y por qué ha sido claramente una toma de poder Aliser Thorne y John Nieve nunca se llevaron bien incluso estuvieron a punto de llegar a las manos una vez en la primera temporada y desde entonces Aliser ha conspirado contra él Es un poco como el asesinato de Julio César es probable que muchos de los hombres involucrados estuvieran convencidos de que su muerte era lo mejor para la República Romana Tirion junto a Varys se apoyan en una sociedad muy volátil Los enemigos de Daenerys ven una ciudad derrocada y están probando a Tirion sus habilidades políticas y diplomáticas, toda su experiencia Es optimista, algo extraño en él, puesto que no es alguien genuinamente optimista pero por primera vez está motivado y se siente a la altura del desafío que exige la ciudad de Merin Han sido un par de meses muy duros para Cersei Lannister sigue abochornada y avergonzada cuando le dicen que el barco en el que viene su hija de Dorne ha llegado recibe buenas noticias por primera vez por fin volverá a ver a su amada Mircella pero cuando ve el rostro de Jamie y lo que hay debajo de esa mortaja en el barco alcanza su momento más bajo Hay algo que nos gusta mucho de Cersei y sobre todo de cómo la interpreta Lena Heade y es que no es una bruja malvada con la única función de ser mala es un ser humano algo que todo el mundo tiene que admitir sobre ella es que ama a sus hijos Cersei ha pasado por muchas cosas el hecho de que solo le quede un hijo, además de Jamie es lo único que le salva de la desesperación absoluta En varias ocasiones se ha insinuado que Melisandre era mucho más vieja de lo que parecía en conversaciones con George Martin al principio sobre ella nos decía que tenía varios siglos y siempre hemos querido mostrar su verdadera edad esperábamos el momento adecuado y nos pareció que era este tiene que afrontar su propia realidad su aspecto es una mentira igual que las promesas y los mensajes que le enviaba el dios de la luz eran mentiras al final del primer episodio se queda con la necesidad de mirarse de frente de enfrentarse a su verdadero ser y asumir donde está ahora vemos a la Melisandre real que es bastante débil y vieja pero aún así la identificamos sonidos de la luz